Hoy vamos a ver estos huevos de canarios fecundados versus huevos de canarios sin fecundar. Vamos a aprender cómo saber si los huevos de canarios están pisados o fértiles o fecundados, como quieras llamarlos. Así que empecemos por las presentaciones. Tengo dos parejas, sí, dos parejas, ya lo digo bien. Son de la raza timbrado español, 100% timbrado español. Son de criador. Yo no soy experto criador, pero me apasiona todo esto desde pequeñito y ahora he vuelto con toda mi afición. Esta pareja que estás viendo aquí tiene tres huevos y en este vídeo vamos a ver cómo le cambio los huevos de plástico por los huevos verdaderos. La pareja de la izquierda, el año pasado los puse a criar, pero no me han dado buenos resultados y siguen sin dar buenos resultados. Bien, vamos a cambiar los huevos de plástico de la pareja, la de la derecha, digamos. Estos son los de plástico y aquí tengo los verdaderos en la cajita que abro. Bueno, esta es la cajita que uso, buscaré algo mejor. Pero bueno, ahora le estoy quitando los de plástico y vamos a poner los verdaderos. Y aquí tengo que comentar un pequeño error mío, ¿de acuerdo? A la hora de grabar, asegúrate de que el plano, digamos, mantener lo que quieres grabar dentro de plano, porque aquí mi error fue mirar la pantalla del móvil, que en este caso lo estoy grabando con el móvil, y no mirar lo que tenía que mirar. Con lo cual, si has podido ver, hay un huevo que... Es decir, los cojo con un poco de inseguridad al mirar la pantalla y uno de ellos se me llega incluso a caer. No se rompió, todo salió bien, así que nada. Bien, ahora ya vamos, una vez los huevos se los puse, los estuve incubando y voy a revisar el nido. Voy a revisar, en este caso, el huevo que estás viendo en pantalla, que es un huevo... Solo ha puesto uno y es un huevo de celo, yo creo. Así que, bueno, pues ya me imaginaba que este huevo no está fértil. Como puedes ver, ahí se ve claramente la yema. Esto es en el sexto día, ¿de acuerdo? Como digo, con el dedito no es fértil. Como me imaginaba, solo ha puesto un huevo. Es un huevo de celo, seguramente. Y bueno, eso sí, no paran de aparearse, así que, bueno, todavía hay esperanza. Pero es un huevo malo, no está fecundado. Pero se puede apreciar que el huevo no está oscuro, no está rojito, no se ven venas. En fin, no es bueno. Este es un huevo no fértil, un huevo que no está pisado, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos, te voy a enseñar la pareja que tiene los tres huevos, en este caso. Y que, bueno, pues ese sí que tenía más esperanza. Y es lo que vamos a ver. ¿Ves? Estos son los tres huevos que tienes en pantalla. Yo me esperaba de esta pareja algún huevo más, pero bueno, son tres huevos. Estoy agradecido. Y vamos al momento de la verdad. Aquí, en este caso, lo estoy mirando en el octavo día de incubación, ¿de acuerdo? El octavo día ya se debe que apreciar bastante bien. Y vamos con el primero. Y bingo, sí. Se aprecia ya que la cosa está bastante oscurita, incluso rojiza. Yo lo apreciaba, no sé si en pantalla se aprecia, pero ya sí que se ve, pues digamos, el huevo bastante más relleno, oscurito. Y hago con el dedo que viene, así que contento. Tenemos uno bueno, uno pisado. Vamos con el segundo. Y bien, ya se puede ver que el huevo está bastante también oscurito, un tanto rojizo. Parece que se ve todo relleno. Parece que hay pollo dentro, con lo cual también lo damos por bueno. Y vamos con el tercer huevo. Y ahí lo estoy cogiendo. Lo ponemos en... Bueno, yo uso esta luz. Y bien, también se ve prácticamente todo oscuro. El huevo es bueno, está fértil. Con lo cual vamos a esperar. Bueno, lo vuelvo a poner y creo que en algún momento se ve claramente que no solo se ve la yema como en el primer huevo, sino que está bastante opaco, vamos a decirlo así. Y que eso quiere decir que el huevo es bueno, está pisado, está fecundado, es fértil, como queráis llamarle. ¿De acuerdo? Así que hay pollos en los tres huevos. Así que contento, ya que son tres huevos por lo menos...